Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profesor. Excelente. Entonces, empecemos con el sentido contextual en la comprensión lectora. Vamos a trabajar en esta semana lo referente a la sinonimia y antonimia contextuales, así como los significados de notativo y connotativo. Bueno, en esa línea de ideas, tenemos que decir que el sentido contextual consiste en determinar el significado de una palabra o expresión en el texto y sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Como vemos en la imagen, acá se nos dice, o este niño dice, ¿no? El faisán es un ave. Las palabras que me ayudaron a encontrar el significado del faisán fueron volando plumas y huevos. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es que el faisán vuela entre las montañas, sus plumas eran de color café, morado y azul, está protegiendo a las hembras mientras empollaba sus huevos. Todo eso le permite tener un sentido contextual para determinar el significado de la palabra faisán. O vamos con otro ejemplo. La palabra cabo podría, dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. ¿Qué formas tenemos? Por un lado, podría ser los extremos o puntas de un objeto, como en este caso una soga. Podría ser la punta de la tierra que penetra en el mar. O el miembro del ejército de categoría superior al soldado. ¿No? Muchas de las palabras no tienen un solo significado, sino varios. Y ahí es donde dependerá el sentido que se le da en el texto, el sentido contextual, para que nosotros podamos entender de qué se trata. Veamos en este caso. Pese a la estrategia acordada del día anterior, y a la táctica seguida durante toda la guerra, el cabo desobedeció a su capitán, lo cual fue muy negativo para su brigada. En este contexto, el significado de cabo se corresponde con cuál de estas tres opciones. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Partimos de estos tres casos, y este es el contexto. ¿Qué me dicen? A ver. Bajo esta idea, que hablamos de cabo, teníamos la opción de que sean los extremos de una cuerda, de una soga, perdón, la punta de la tierra que penetra en el mar, o un soldado, perdón, un miembro del ejército superior al de soldado. Entonces, si en el contexto hablamos de desobedecer a su capitán, pues no estamos hablando ni de la soga, ni de esta parte que entra al mar, sino a quién hacemos referencia. Al cabo, en el caso de miembro del ejército de categoría superior, al soldado. Es el contexto que me da el significado de a qué me estoy refiriendo. ¿Bien? Bajo esta idea, entonces, podemos hablar de sinonimia contextual, que consiste en la igualdad semántica, que se establece entre una palabra del texto y otra meta textual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Por ejemplo, hacer una introducción a la filosofía no estaría fácil, como tampoco es fácil hacer una introducción que sea comprensiva a cualquier saber. Pero el caso de la filosofía puede considerarse particularmente borroso, porque la filosofía como disciplina consolidada no existe en estricto sentido. Entonces, borroso puede tener múltiples significados, pero si hablamos del sinónimo, ¿cuál será acá el más preciso? En este caso, difícil. Lo cambiamos acá, ¿no? Pero el caso de la filosofía puede considerarse particularmente difícil, porque la filosofía como disciplina consolidada no existe en estricto sentido. O sea, no se trata solamente de saber el sinónimo, sino cuál de los sinónimos es el más exacto para un contexto determinado. En el caso de la antonimia, consiste en relacionarse semáticamente por contraste. O sea, en sinonimia, por igualdad semántica. En antonimia, por contraste. La palabra que aparece en el texto como otra. Aunque el barco Ascensión consiguió llegar a la costa occidental de la India, se hundió por culpa del cabezota y engreído patrón, que hizo encallar el barco por no atender las advertencias locales sobre la falta de calado. Ahora, ¿cuál será acá el antónimo de encallar? En realidad acá me llama la atención que lo hayan puesto así. Encallar, que está acá. Lo entendemos como un antónimo de avanzar. Encallar, como quedarse, ¿no? Que es lo contrario a avanzar. Significado denotativo y connotativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de denotación y connotación? Las palabras que se utilizan en un entramado textual, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de Benjamín prefiere a un hombre masculino, especialmente al nombre del menor de los doce hijos de Jacob. Este sería el significado denotativo. Sin embargo, perdón, sin embargo, en tanto que una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas, que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Entonces, si hablamos de Benjamín, podríamos aludir al último hijo de una familia. Así, este posible significado sería el connotativo. Bien, entonces, denotativo es algo que está ahí, tal cual es connotativo, es aquello que podría significar. Bien, analizamos el siguiente texto para determinar la interpretación connotativa de los términos resaltados en Negrites. Según los mejores antropólogos, los argentinos adoramos a cuatro dioses. Dos de ellos son profanos y los otros dos sagrados. ¿Adivinen cuáles? No aciertan. Les contaré. Los dioses profanos, o de entrecasa, que adoramos a los argentinos, son, evidentemente, fútbol y tango, aunque seguidos muy de cerca por la tele. Esto es tan sabido que no cabe abundar. Los dos dioses sagrados o ceremoniales son el de la religión católica y el de la Constitución. Ambos son bastante diferentes. El primero es, como rezaba el cántito del Congreso Eucarístico de 1934, el Dios de los corazones, divino Redentor. El segundo, Dios ceremonial, es el que sirve para jurar y perjurar en ceremonias oficiales. Según el preámbulo de la Constitución, este Dios es fuente de toda razón y justicia. Tomémosnos un par de minutos para analizar cuál podría ser acá la interpretación connotativa de estos términos que hemos resaltado en Negritas. Adoramos y rezamos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver si coincide con lo que ustedes han estado pensando. El significado connotativo de adorar, ¿cuál sería? Querer, adular, ensalzar, misantropía. Adular. Ya, tenemos una respuesta ahí como adorar, adular. Adorar, adular. Según los mejores antropólogos, los argentinos adulamos a cuatro dioses y me queda la duda. Y en el caso de rezar, orar, venerar, expresar o blasfemar. ¿Qué es lo que tenemos rezar lo tienen acá? El primero es como rezaba el cantito del Congreso Eucarístico. ¿Cuál creen que sería la más adecuada? Solo hay cuatro opciones, por favor, elijan una. Cualquiera de ustedes. Orar. Orar. Claro, uno pensaría que rezar es orar, ¿no? Pero no. En la connotación vamos a ver que no es lo correcto. ¿Por qué? Estas son las dos respuestas. En la primera tampoco es adular, sino querer. Miren, según los mejores antropólogos, los argentinos queremos a cuatro dioses. ¿Sí? El primero es como expresaba el cantito del Congreso. Entonces, no siempre es la primera palabra que hemos conocido. Hay que ver el sentido contextual. ¿Ok? La parte de los textos en inglés que están acá la vamos a ver cuando trabajemos la parte en inglés. ¿Vale? Y sin más preámbulo, entremos a... Voy a compartir ahora el cuadernillo de esta semana. ¿Bien? ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver en pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. Entonces, vamos a leer los textos y les voy a dar, como siempre, 10 minutos para que nos trabajen y luego vamos cotejando las alternativas. Empiezo. Resulta sorprendente que el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo haya sido observado en más de 1.500 especies animales, abarcando una amplia gama de grupos taxonómicos. Estas especies incluyen desde invertebrados, como insectos, arañas, equinodermos y nematodos, hasta vertebrados, como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se trata de un fenómeno que desafía las explicaciones convencionales de la reproducción y plantea importantes interrogantes sobre su función y evolución en el mundo natural. Quizá por eso ha traído la atención de diversas disciplinas académicas entre las que se incluye la zoología y la biología evolutiva. El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo se define como cualquier conducta momentánea que normalmente se realiza como un miembro del sexo opuesto, pero que, en su lugar, se dirige hacia individuos del mismo sexo, a pesar de no contribuir directamente a la reproducción. Este tipo de comportamiento sexual representa un misterio desde una perspectiva evolutiva. ¿Bien? Entonces, trabajemos las preguntas que vienen a continuación en los próximos 10 minutos. ¿Bien? Pueden comenzar. ¡Gracias! 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 Bien, vamos entonces con nuestro primer texto y la primera rueda de preguntas. Por favor, voy leyendo las opciones y me dicen la respuesta. Vamos cotejando. El verbo observar se conceptualiza como dirigir la mirada hacia varios objetos, captar la presencia de algo y entenderlo, estudiar con atención algo, perdón, estudiar con atención y cuidado algo, llamar la atención a de alguien sobre algo, aguardar cautelosamente con intención. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Puede poner su respuesta en el chat también para ir avanzando o pueden usar el micrófono. En este caso, el verbo observar se refiere al estudio que los científicos han llevado a cabo en un amplio número de especies animales, lo cual es un estudio muy sesudo y cuidadoso del comportamiento homosexual. Entonces, en este caso, la respuesta adecuada para observar sería, y la vamos a marcar acá para que la puedan ver, estudiar con atención y cuidado algo. Bien, Segunda, el sentido contextual de desafiar es provocar una competencia, discutir con apasionamiento, neutralizar otras perspectivas, competir con otras personas o ponerse un punto de vista. En el sentido del texto, desafiar sería oponerse a un punto de vista. O sea, la opción D, el verbo desafiar significa en este caso oponerse a las explicaciones convencionales de la reproducción. Tercera y última pregunta de este texto, ¿cuál es el sentido del verbo dirigir? Designar la ocupación, conceptar elementos, centrar la atención, fijar la posición de algo o mandar con autoridad. Según lo que han leído, sería centrar la atención. El verbo dirigir hace referencia a que la atención de unos organismos se coloca en otros organismos del mismo sexo. Bien, entonces ahí tenemos el primer texto. Vamos con el segundo que aborda lo que es sinonimia contextual. Lo leo y 10 minutos para que lo trabajen ustedes. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es famosa por su apoyo clave al sistema inmunológico. La vitamina C apoya la producción de proteínas llamadas interferones que protegen a las células del ataque viral, explica Paseacos. La vitamina C también mejora la función de los glóbulos blancos, específicamente los favocitos que ayudan a engullir patrógenos y a espolear la actividad de otras células inmunitarias para combatir las infecciones. El cuerpo también utiliza la vitamina C para formar colágeno, una proteína importante que ayuda a formar huesos, músculos y vasos sanguíneos fuertes que protegen contra las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. El colágeno también es esencial para la piel como un componente básico en los tejidos conectivos que curan las heridas y forman tejido cicatricial, así como para prevenir la flacidez, las arrugas, las manchas oscuras y el acné. Es por eso que la vitamina C se usa comúnmente en productos para el cuidado de la piel. Existe cierta evidencia que muestra que la vitamina C puede incluso ayudar a proteger de los efectos perniciosos del sol cuando se usa junto con protector solar. 10 minutos para las preguntas y las cotejamos. Gracias. 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 Bien, continuamos. Entonces tenemos la primera pregunta. El término clave se puede reemplazar por en este texto importante, reservado, poderoso, escrupuloso o imponente. Importante sería la correcta en este caso. En este caso significa que la vitamina C es necesaria para el apoyo para el apoyo al sistema inmunitario. Segunda, el sinónimo contextual de poliar es activar, atraer, revivir, despertar o persuadir. Encontramos que es la palabra activar. En dicho contexto, la vitamina C estimula o activa a que las células inmunitarias combatan las infecciones. tercera, el término pernicioso tiene como sinónimo contextual a benéfico, nocivo, inocuo, morboso o viperino. Y vemos que lo decodo sería nocivo. Bien. En este contexto el término pernicioso significa que los efectos del sol pueden hacer daño. Vamos con el siguiente texto. Entramos en lo que es antonimia contextual en este texto tres. Paso a continuación a leerlo. La mayor parte de los ingresos del comercio electrónico mundial se genera en tres segmentos. Casi dos tercios del valor de las ventas corresponden a los segmentos de electrónica, moda y juguetes, pasatiempos y bricolaje. Es lógico que los dispositivos electrónicos encabecen la lista, ya que este segmento contiene bienes de consumo tradicionalmente caros, como smartphones u ordenadores portátiles y electrodomésticos como lavadoras o frigoríficos, teniendo en cuenta el factor precio. El hecho de que la moda represente algo más del 20% de los ingresos mundiales del comercio electrónico es la hazaña más notable, dando una idea de su enorme volumen de ventas. Para analizar el futuro del comercio electrónico, los analistas de Estatista consideran que la compra de alimentos en línea se convertirá en uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento, pudiendo duplicar sus ingresos de 330.000 millones de dólares en 2023 a 620.000 millones en 2027. Aún así, los ingresos de este segmento no se acercarán a los de los tres grandes en un futuro próximo. En 2027 se espera que las ventas en las categorías de electrónica, modas y juguetes, pasatiempos y bricolaje superen el umbral de billón de dólares. Los mayores mercados ahora y en el futuro son China, Estados Unidos y Japón con unos ingresos previstos de 2 millones de dólares, 1.4 billones y 225 mil millones respectivamente en 2027. Vamos a darle 10 minutos a este texto. Gracias. 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 Bien, vamos con las alternativas para este texto. El antónimo contextual de lógico es deductivo, sensato, inteligente, grotesco o absurdo. Si estamos hablando del antónimo sería acá absurdo, lo que es la letra E. Los artefactos electrónicos están en la parte superior de la lista debido a que gracias al factor precio sin desmovilizar ingentes sumas de dinero. Lo contrario a lógico sería algo anormal o contrario a la razón. 2. El término que se pone notable es inesperado, ordinario, inusual, modesto, mediocre. Acá tenemos que sería la letra B, ordinario. La moda por su precio no debería estar entre los primeros puestos, pero sorprendentemente sí lo está. Por lo tanto, lo contrario notable es algo normal. El sinónimo contextual de umbral es cima, sombra, paso, base, origen. El billón de dólares es una cúspida la que ya va a recordar antes del 2027, por eso lo contrario umbral es algo que no está en la parte superior, sino en la parte inferior, siendo nuestra respuesta correcta de la letra D, base. Voy con el siguiente texto. Significado denotativo y significado connotativo. Hace aproximadamente un mes, desde el comienzo de la temporada futbolística 2023-2024 en las cinco grandes ligas y ya hemos asistido a varias polémicas sobre el arbitraje y el bar. Ya se trata de penaltis pitados o no por los árbitros de normas sobre las manos difíciles de entender o de tarjetas rojas que pueden cambiar toda la dinámica de un partido en un abrir y cerrar de ojos. La gente ha llegado a aceptar estas discusiones como parte del juego que ama. A pesar de las esperanzas de lo contrario, la introducción del árbitro asistente de video, VAR, ha hecho poco para silenciar estas discusiones. Si acaso parece que se han vuelto más feroces porque cometer un error como árbitro en el campo es una cosa, pero cometer errores o lo que se percibe como una decisión equivocada después de estudiar una escena desde innumerables ángulos de cámara parece ser mucho más difícil de aceptar para muchos aficionados al fútbol. Por eso el debate en torno al sistema de videoerritraje ha sido tan intenso desde el principio y por eso los detractores de la tecnología la rechazan con tanta vemencia. Seguimos teniendo estas discusiones semana tras semana así que más nos valdría deshacernos del VAR y volver a tiempos más sencillos. Pero no tan rápido, a pesar de las muchas voces que claman por el abandono de esta herramienta tecnológica, la mayoría de los aficionados al fútbol parece estar a favor del árbitro asistente de video. Bien, entonces este texto 4 tiene tanto sentido denotativo como connotativo y damos un tiempo para que lo puedan resolver. Gracias. 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 Tiempo para resolver las preguntas y luego las cotejamos. Gracias. 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 Dijo ether, soften, Recuerde qué digo. 2. Hay un, nosotras, si se refiere a cada uno del cuerpo solo necesita una dosis determinada, El cuerpo humano absorbe mil miligramos de vitamina C, el resto es excretado mediante la orina, así que no es necesario consumir más de dicha cantidad. Pregunta 4. Es incompatible con la lectura afirmar que el consumo de vitamina C en un contexto de resfriado resulta completamente inútil, ya que el consumo de tal vitamina puede significar que los malestares del resfrío duren menos tiempo. A la letra en el texto se ha escrito que mantenerse al día con la vitamina C puede ayudar a abreviar un poco el sufrimiento, porque las investigaciones sugieren que las personas que toman de 1 a 2 gramos de vitamina C por día pueden estar enfermas de un resfriado durante un poco menos de tiempo. 5. Si las personas por fin entendieran que el consumo de vitamina C no les ayudará a prevenir o curar el resfriado, entonces el consumo excesivo de suplementos de vitamina C podría reducirse. 6. Se puede inferir de la lectura que las personas toman suplementos de vitamina C de manera excesiva para prevenir o curar el resfriado, basándose en ideas sin sustento científico. 7. Vamos con la sección B, texto 1. El psiquiatra Humberto Castillo explica que la principal causa de suicidio e intento de suicidio en el país es la depresión. 8. Actualmente 1.700.000 personas sufren de depresión. De este grupo, el 25% acude a recibir atención en un centro de salud y un 20% se da cuenta que necesita atención, pero no hace nada al respecto. Y más de la mitad no advierte la enfermedad y no le presta atención. 9. Las personas con tendencias suicidas, principalmente causadas por la depresión, no advierten de su situación. La mayoría no se da cuenta que es síntoma de depresión, de un trastorno de personalidad. Entonces no buscan ayuda en servicios de salud. 10. Debemos estar atentos a ciertas características que podrían presentar un familiar o un amigo. Entre las señales se presentan tristeza o irritabilidad profunda, aislamiento de los amigos y dejar de escribir en las redes sociales. Además, una persona con la intención de quitarse la vida planifica su partida. Así puede escribir cartas de despedida hasta regalar sus cosas. Y tienen una imagen acá que también está acorde al texto. Vamos a darles un tiempo para que lo puedan resolver. Pueden comenzar. Gracias. 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 Lo ha dicho explícitamente. Dijo. Estamos imponiendo un sitio total a gas. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Estamos combatiendo contra animales y estamos actuando en consecuencia. Y no hace distinción entre Hamas y 2 millones 200 mil civiles. Precisamente lo que hizo Hamas es un crimen inerarrable porque tuvo como víctimas fundamentales a civiles. Pero cuando Israel plantea algo similar, no parece haber consecuencias. Hay precedentes. Además, un ex ministro de defensa, Vigor Lieberman, cuando le preguntaron por los civiles a los que Israel mataba en la llamada marcha del retorno en 2018, respondió que en Gaza no había inocentes. Netanyahu dijo, Gaza, esa ciudad del mal, la vamos a convertir en ruinas. Como si no lo hubiese hecho ya. Hamas se merece lo que le pase, pero son 2 millones 200 mil personas materializadas por 18 años de cerca militar israelí, que incluso impide salir para recibir atención médica. Hay cosas que la gente ya casi no recuerda. Hay reportajes de Wall Street Journal y New York Times que muestran que, así como Estados Unidos alimentó el monstruo que luego combatió en Afganistán, Israel fomentó a grupos islamistas para que contrataran a grupos seculares palestinos. La gente de inteligencia no siempre es buena para el análisis político. Sobre lo que ocurrió es casi incomprensible. No creo en teorías conspirativas, pero da para pensar. Bien, a trabajar las preguntas que se las está acabando la clase y las cotejamos en breves minutos. Gracias por ver el video. 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 Bien, vamos a acotejar las claves de este texto dialéctico. El tema central de la discusión gira en torno al ataque contra civiles en la guerra Israel-Hamas. Ambos textos plantean una posición sobre los ataques contra civiles por parte de Israel y Hamas. Según el texto A, Hamas es el único que ataca a civiles, mientras que para el texto B, tanto Hamas como Israel han atacado a civiles durante su guerra. Segunda pregunta. El verbo alimentar con nota agarración, abocación, destrucción, creación, exaltación. El verbo refiere a la noción de creación. Según el contexto, se entiende que Estados Unidos creó al grupo con el que luchó en Afganistán. Entonces, bajo esta idea, estaríamos nosotros diciendo acá, perdón, disculpen. Hablaríamos de creación, ¿no? Tres. Según ambos textos, es compatible sostener que en el texto B no se niega que Hamas atacó a civiles inocentes. En el texto B se denuncia el ataque a Israel contra los civiles de Hamas, pero se acepta que esta organización también ha atacado a civiles de Israel. Cuatro. Respecto a la postura ya en el texto B, podemos inferir que posiblemente Israel financió a los terroristas de Hamas en un inicio. El texto compara a Israel con Estados Unidos, pues señala que este último país en un inicio creó el grupo que enfrentó en Afganistán, así como posiblemente lo hizo Israel con Hamas. Cinco. Si Israel no controlara, debe ser el perímetro de Hamas. En este caso, los ataques de este último serían más constantes, ¿no? Sería la respuesta adecuada. Veamos acá. La solución nos dice que se entiende que Israel controla el perímetro de Hamas por los posibles ataques de esta agrupación contra su territorio. Bien. Y llegamos a la parte del texto en inglés. La verdad que nos quedan dos minutos, entonces lo veo como que muy corto de tiempo para poderlo dejar para trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es leer las preguntas y las alternativas de respuesta. En esta primera, en la número uno, la main point of the passage, es la letra correcta sería la letra D. Define quality research and the quality research method. The first part of the text defines quality research with the last part describes the method of research. We follow this type of research, ¿no? The first part of the phrase is to make sense of implication. Number two, the phrase three is to make sense of implied. En este caso sería la letra E. Interpretation. Solution. The phrase refers to the interpretation that the research has to make of social phenomena and the main that people contribute. Number three, it is inferred from the passage that the quality research often reserves to immersion. According to the text, the quality research work in the real world, in the natural environment. Consequently, he often reserves to immersion. Number four, from the definition of quality research, it is consistent to affirm that. Semantic is very important for this type of research. In this research method, greatest importance is given to the meaning that people can contribute. And number five, if our research prioritizes statics of social phenomena, would not be a quality research. If her or she prioritizes number or statics cannot be a quality research. Bien. Y con esto hemos llegado al final de nuestro texto y al final de nuestra clase. Conmigo sería todo por hoy. Hasta luego. Bien. Bien. Gracias por ver el video.